Hasta mirar. Conocí a mi marido tarde en la noche. Mujer casual. Solo entonces me di cuenta. Este marido recién elegido definitivamente no es simple. Resultar ser. Este joven es el nuevo maestro celestial supremo de la montaña Longeacheu. Con su magnífica habilidad con la espada. Ya invencible en el mundo. El antiguo dragón malvado con el que ni siquiera el maestro puede lidiar. Puede morir fácilmente al instante con un solo golpe de espada. El joven mató al dragón. Quería que el maestro me elogiara unas palabras. Pero el maestro se quejó de que llegó demasiado tarde. Casi me matan a golpes. También lo castigaron barriendo el piso durante un mes. Justo cuando el joven estaba limpiando las escaleras con cara feliz. Cientos de autos de lujo aparecieron repentinamente frente a él. Resulta ser el sur. El jefe de la familia Yang, la primera familia, vino a rendir homenaje a su padre. Al pedir medicinas, su padre tiene una extraña enfermedad. He buscado muchos médicos famosos en el país y en el extranjero, pero no hay mejoría. Escuché que el nuevo maestro celestial supremo de la montaña Longeacheu tiene habilidades médicas. Extraordinarias. Luego vino deliberadamente para invitar al maestro celestial a salir. Pero sus dos hijas. Pero no creo que un sacerdote taoísta pueda realmente curar. También dijo sin rodeos que todos los sacerdotes taoístas son mentirosos. Como todos saben, el joven que barre el piso frente a mí es el nuevo maestro celestial. El joven les dijo enojado. El maestro celestial está ocupado barriendo el suelo. No puedo bajar la montaña. El jefe de la familia Yang está ansioso por salvar a su padre. De hecho, se arrodilló en el suelo y le pidió ayuda al tipo. Envía un mensaje al maestro celestial. Mientras el chico esté de acuerdo. Recibirá 50 millones en honorarios ganados con tanto esfuerzo. El joven vio que él también era una persona filial. Entonces le di una pastilla gratis que puede hacer que viva hasta la muerte. Un bastardo de carne y huesos humanos del noveno turno. Después de entregarlo, se dio la vuelta y se fue. El jefe de la familia Yang dudaba de las palabras del joven. Para estar seguros, todavía tenemos que pedirle al supremo maestro celestial que salga. Entonces di un paso adelante para perseguir al joven. Pero cuando vio que el joven realmente podía cumplir. Mientras vuela, solo entonces supo que el joven definitivamente no le mintió. Luego se apresuró a casa. Metió el elixir en la boca de su padre. Un milagro ocurrió en el siguiente segundo. El anciano que había estado durmiendo durante 30 años de repente. Entonces la luz dorada brilló en mis ojos y toqué la música. Todos los presentes se sorprendieron. El jefe de la familia Yang le dijo a su padre. Fue el elixir que le dio el pequeño sacerdote taoísta. Devuélvelo a la vida. Su padre le ordenó. De todos modos, también debo devolver esta gran bondad al pequeño sacerdote taoísta. Al mismo tiempo, el joven estaba discutiendo con su maestro sobre bajar de la montaña en busca de venganza. Hace 10 años su familia, la familia Sao, la familia más importante de Bugu, fue destruida. Y ahora, el joven se ha convertido en el único dios terrestre del mundo. Es hora de bajar y vengarse. El maestro accedió a su petición. Pero os dije que no solo deberíais tener odio en vuestro corazón. Todavía necesito amor. Los primeros años del maestro. Zeng le dio a un joven y a Lin Yao Hiao, la hija de la familia Lin en Beijing. Hizo un contrato matrimonial celestial. Déjalo ir de viaje y comprometerse primero cuando baje de la montaña esta vez. El joven también sufrió asfixia en la montaña. Después de recibir el certificado de matrimonio, fui apresuradamente a buscar a mi prometida. Pero la familia Lin se había olvidado hacía mucho de este compromiso. Lin Yao Hiao Deng, follada a un joven rico y poderoso. La familia también recibió decenas de miles de millones de inversiones. Y hoy hacen una fiesta de celebración. Después de que esta vez obtengamos decenas de miles de millones de inversiones de la familia Yang. Nuestro vecino está a punto de hacerse famoso. ¿Por qué vino un sacerdote taoísta al banquete de celebración? Hola, mi nombre es Chen Sañe. Estoy aquí por un compromiso de viaje. ¿Qué tipo de compromiso? El maestro dijo que con el anterior cabeza de familia al lado tuyo. El contrato matrimonial entre tu familia y yo Lin Yao Hiao. ¿Eres un sacerdote taoísta apestoso? ¿Por qué no te cultivas adecuadamente en las montañas? Sigo pensando en casarme. Aunque soy un sacerdote taoísta. Pero ya me convertí en inmortal y pasé por la tribulación. No levantes polvo. ¿Por qué apesta? Y la decoración de nuestra facción justa. Amor de boda sin fin. Entonces encuentra a alguien más a quien amar. Esta dama no es alguien por quien usted esté calificado para preocuparse. Estás equivocado. Mi amor por ti no es amor sino responsabilidad. El cielo es la evidencia. Un matrimonio natural. Si no me caso contigo. Te traerá desastre. De hecho, estas son las notas del anciano. ¿Resultó ser un viejo tonto? ¿De verdad quieres desposarme con un apestoso sacerdote taoísta? No estoy de acuerdo con este matrimonio. Xiao Chen, ¿qué edad tienes ahora? Con este documento de compromiso. Solo quieres que case a mi hija contigo. No del todo adecuado. ¿Será que quieres romper tu matrimonio? ¿Por qué te casas con un apestoso sacerdote taoísta? ¿No crees que yo, la noble dama de al lado, puedo arrepentirme? Cuando se trata de matrimonio, es importante estar bien emparejados. Nuestra familia Yao Xiao es tan excepcional. No es algo de lo que usted, un pequeño sacerdote taoísta, tenga derecho a preocuparse. Te dije que no estoy interesado en él. Solo estoy aquí para cumplir mi compromiso. Es por las buenas acciones. No quiero que tus vecinos sufran. ¿Te atreves a enfrentarte a la familia Lin? Te digo. Yao Xiao solo puede casarse con el señor Yang. Ella solo puede convertirse en la joven amante de la familia Yang. ¿Qué señor Yang? Llámame Lin Wendong. Tu sapo. Todavía me llamas abuelo. Mi carne de cisne. No es algo que se pueda conseguir simplemente acechando. Hoy es el día en que salí de casa para conseguir. Un gran día para las decenas de miles de millones de pedidos de Zombie Group. ¿Quién está armando escándalo aquí? Papá. Él es el aprendiz experimentado en ese entonces. Eres la persona descuidada que eras en aquel entonces. El aprendiz del impresionante viejo sacerdote taoísta. Lin Wendong. Así es como llamas a tu salvador. Oye, no fui yo quien le rogó que me salvara. Fue él quien actuó éticamente para acumular virtud en mí y hacer buenas obras. Ni siquiera le pedí que me diera a luz. Parece así. Es cierto que el comportamiento de tus hijos y nietos es lo que tú les regalaste. Yo fui quien hizo que las cosas sucedieran entre Yao Giao y el señor Yang. Eres tan increíble. Vuelve a las montañas y practica el taoísmo. No puedes controlar a mi nieta. Ven a Yang Xiao. El señor Yang está persiguiendo a mi hija. Para nuestros vecinos. Atrajo decenas de miles de millones de pedidos del grupo Zombie. Sigues diciendo que estás comprometido con mi hija. ¿Qué beneficios me aportas? ¿Qué beneficios puedo aportar a la familia Lin? Entonces, mi maestro salvó a Lin Wendong, que todavía era un jugador. Después, también utilizó el inglés de la familia Lin como moneda de cambio. Rogándole a mi maestro que actúe. Cambia su destino por él. El maestro lo mira lastimosamente. El corazón de Silhouette se conmovió ante su súplica. Por eso estuve de acuerdo. A costa de cinco años de vida. Usa tus grandes poderes sobrenaturales para convertirte en el maestro de la familia Lin. Reúne la energía del cielo y la tierra para ayudarlo a cambiar su destino en contra de la voluntad. Del cielo y la tierra. Solo en unos pocos años la familia Lin. Se ha convertido en una de las diez familias más importantes de Jinyae. Este es el beneficio que le traje a la familia Lin. Suficiente Bodhisattva. Mi familia Lin puede estar donde estamos hoy. Depende de mí, Lin Wendong, trabajando duro. En lugar de depender de uno. Newby notó que cantar el mantra causaba. Otorgado por mi maestro. Cambia el destino de tu familia Lin. Pero estás pensando en la traición. Hiciste un buen trabajo. ¿Estás mentalmente preparado para sufrir una revuelta del cielo? ¿Qué acto de rebelión? Cuando mi amo firmó este contrato matrimonial. Quemó incienso y oró. Cielo y tierra arriba. Por eso la escena actual de tu vecino es el resultado. Si eres traicionero. Tocará el camino del cielo. La familia Lin definitivamente sufrirá el castigo del cielo. Familia arruinada. Oye, oye, ups. Todavía no puedo alcanzar el cielo y la tierra. Por lo que yo sé. Puede haber personas en este mundo que tengan la capacidad de comprender los misterios. Solo el maestro celestial de la montaña longeacheu. Oye, tu maestro, oye. Quieres decir. Tu maestro es el maestro celestial de la montaña longeacheu. Así es. La cuenta del hacker es Cigwey. La persona real es el maestro celestial en la montaña longeacheu. La montaña longeacheu es el hogar ancestral del taoísmo. Es una existencia comparable a la familia Sao. La principal familia de artes marciales antiguas. Un pobre taoísta como tú. Todos se atreven a ponerse oro en la cara. Tal vez eres una rata ciega. Reportado a Lee Wendong. Te lo preguntaré por última vez. ¿Estás seguro de que no le tienes miedo al clima? ¿Un matrimonio de almas traicionero? Incluso si me divorcio, no me rendiré. El compromiso de hoy con mi familia Lynn se ha arruinado. Quiero ver qué es el castigo divino. ¡Oh, no puede ser tan malvado, ¿verdad? Sorpresa absoluta. Vaya, no ha llovido últimamente. Pensando en una secta del mal del trueno, ¿verdad? Ayúdame a levantarme rápido. Este es el comienzo de los presagios del castigo divino. Mi tío, el sacerdote taoísta, se atrevió a maldecirme a mí, Lee Jin, para que viniera con mi familia. Arrástralo fuera de su lugar. Solo golpeame hasta la muerte. Es él. ¿Qué le pasó a papá? Tres buques de carga de nuestra empresa se hundieron en el mar. Influenciado por. Nuestro valor de mercado cayó dos tercios. Nuestra familia Lynn ya está a medio camino del borde de un barco averiado. ¿Por qué está pasando esto? Traición de la lanza espiritual. Ya abandonado por el cielo. La quiebra es solo el comienzo. Lo que sigue es la muerte. Deja de engañar al público con tus mentiras. Salgo de casa. Papá 12 de diciembre adiós. ¿Qué le pasa a papá? Ya no puedes hacerlo. No tengo apoyo. Ve a buscar a Roy. La quiebra continúa. Familia arruinada. ¿Le están robando dinero a esta casa? Que no cunda el pánico, todos. Al menos lo estamos ahora. También hay decenas de miles de millones de pedidos de grupos de zombies. Mientras él esté ahí. No importa lo que le pase a mi familia Lynn. Puede subir varios niveles. También hay una sensación de suerte. Decirle que las decenas de miles de millones de pedidos del grupo zombie se han ido. No puedo quedarme con el Jesús que mencioné. ¿Quién diablos es arrogante aquí? Escuchar canciones. Ah, este apestoso sapo taoísta quiere comer carne de cisne. Solo quieres casarte conmigo. Me niego. Después de eso, empezó a decir tonterías y a maldecir a nuestra familia. Tienes que tomar la decisión por mí. No te preocupes. Te ayudaré con esto. No te preocupes. El chico tiene bastante talento. Atrévete a robarme. ¿Sabes quién soy? No necesito saber quién eres. Y no me mires con la nariz. ¿No acabas de clamar por el grupo de Young? ¿Cancelar el pedido de persianas de la familia Young a la familia Lynn? Solo bien. Estoy a cargo de este negocio en Young Group. ¿Puedes cancelar uno y mostrármelo? Mira qué pobre eres. Supongo que tampoco puedes permitirte un teléfono móvil. ¿Quieres que te preste un teléfono móvil? Dejarte fingir que haces una llamada telefónica. ¿Cómo puede ser tan problemático? Espera hasta que muera. La ropa blanca que el grupo Gyansi le dio a la familia Lynn. El orden naturalmente desapareció. Explicar. Escucho lo que quieres decir. ¿Aún quieres matarme? Tienes esa habilidad. No es que no puedas. Pero no es necesario. Tú y Lynn King-Qi van juntos contra la voluntad del cielo. Si me matas, tu salón se volverá negro ahora. Definitivamente morirá dentro de siete días. Maldita sea, idiota, ¿cómo te atreves a maldecirme? Si te mato, me arrodillaré. Ni siquiera quieres esperar los últimos siete días. Cuarto hermano. Ven a mí. Mataré a este bastardo. A ver si todavía se atreve a ser duro. Deja de pelear sin sentido. La voluntad de mi Dios. No puedes cambiar el mundo. Si fueras el cielo. Este día se anula hoy. Padre. Un hacedor de milagros me golpeó en el hotel Yin-Yai. Trae a alguien rápido. El joven maestro Yang llamó a estos dos maestros. Qin Xiañe sin duda morirá. Pero el maestro Ye es una varita mágica. Pégame. También me puse al día con la cooperación de Yang-Yang y la familia Yin en ropa blanca. Lo vas a destruir. La persona en este mundo que puede destruirme aún no ha nacido. Tú también eres un anciano. ¿No te lo dijeron tus mayores de tu familia? El maestro es enemigo de miles de personas. El gran maestro se niega a decir quién te dijo que soy un descarado. El maestro no debe ser humillado. Incluso si tienes habilidades innatas en la cima de las artes marciales. Ni siquiera un dedo sobre mí. Hum. Entonces quiero ver tus huesos. ¿Alguna vez has hablado duro conmigo? Eso es todo. Todavía quiero ser el líder de la familia Yin. Ah. Estos dos grandes maestros ni siquiera se encontraron con Chen Xiañe. ¿Cuál es su fuerza? Familia Wan, todos los maestros fueron transferidos al Hotel Yin-Yai por mí. Venir. Los tres maestros que llegaron a la cima de mi familia Li, por favor vengan aquí. Chen Xiañe funciona muy bien. Lo maté. Nuestra familia Li se ocupará de usted. Ve e invita a los tres maestros a venir. Apestoso sacerdote taoísta, ¿no eres muy bueno peleando? ¿Estás intentando cancelar mi pedido de decenas de miles de millones con la familia Lin? ¿Cortó mi cuerpo en miles de pedazos por mí? Espera parar. ¿No está enfermo el señor Yang? ¿Por qué venir aquí en persona? ¿Estás aquí para presenciar la cooperación conjunta entre las dos familias Yang Lin? Todo es culpa de Chen San y esta bestia malvada. Vuelve a celebrar tus logros. Xiao-Hyu. Date prisa y aprovecha la oportunidad para subir y apoyar a Wanlao. Deja de pensar en presumir. He transferido tantos maestros aquí. Debió haber llamado la atención del anciano. Vino a ver quién era tan atrevido. Atrévete a ser un secreto de artes marciales en Yingai. Familia Yang. Lo que más me molesta son ustedes que golpean a los pequeños y luego vuelven a envejecer. ¿Por qué no os reunís todos? Estoy apresurado. Sacerdote taoísta maloliente. Cuando nació mi abuelo, vi cómo morías y esperé. Yang Yun-Ting, ¿cómo te atreves a acercarte al sacerdote taoísta? Es demasiado presuntuoso. ¿Crees que este camino maloliente tiene la cara blanca? No más intenciones. Te digo. Él me pegó. Él es el enemigo de nuestra familia Yang. ¿Cómo te atreves a hablar salvajemente? Maldita sea. Sal.